¡Suscríbete al canal! Si el 33% de los alimentos que desperdiciamos es en el hogar, pues en nuestras manos ya tenemos muchísimo porcentaje para cambiar. Y yo creo que todos debemos asumir ese compromiso y pensar un poquito para cambiar este mundo, que yo creo que merece la pena. ¡Animaros!